Afrontamiento de los síntomas de abstinencia. Cuando un adicto elimina estas sustancias adictivas de su cuerpo, va a pasar por un tiempo de desintoxicación y va a experimentar síntomas de abstinencia. Esto mismo vas a experimentar tú al comenzar a reducir o a eliminar los alimentos azucarados o los alimentos con carbohidratos de tu dieta. Para ayudar a los alcohólicos o a los drogadictos a manejar estos antojos y afrontar estos síntomas de abstinencia, a ellos se les dan ciertos medicamentos que los van a ayudar a disminuir los antojos y que los van a apoyar en su recuperación. Una adicción al azúcar, pues no podemos utilizar medicamentos. No hay medicamentos que puedan ayudarnos a manejar los antojos. Sin embargo, sí hay ciertas técnicas y ciertas cosas que tú puedes hacer para ayudarte a que estos antojos sean mínimos. mínimos para ayudarte en esos momentos en donde sientes esas cosquillitas por algún dulce o te sientes como que ya no puedes más. Hay ciertas técnicas y cosas que puedes hacer. Por lo tanto, en los siguientes videos que tengo para ti, te sugiero que los mires todos porque a lo mejor algo de eso no funciona para ti, pero a lo mejor alguno de esos otros tips o técnicas sí funciona. Entonces, te sugiero que los mires todos. A lo mejor algunas cosas de esas ya las estás haciendo, ya las estás implementando, pero tal vez algunas otras no las estás haciendo. Entonces, aquí es hora de que tú veas qué es lo que te falta hacer. ¿Qué es lo que podría estar empeorando tus antojos? Y ya una vez que sepas cuáles son algunas de esas cositas que estás haciendo mal, que podrían estarte causando más antojos, bueno, ahí entonces ya puedes hacer un plan para decir, bueno, una vez que me agarre un antojo, esto es lo que voy a hacer. Una vez que me agarre un antojo, voy a probar esto, esto y esto y voy a ver qué es lo que funciona. Y tal vez te va a tomar varias, varios tries, varias veces, vas a tener que hacerlo una y otra vez y vas a tener que experimentar con diferentes técnicas para ver qué es lo que funciona para ti. Tal vez para ti te hace falta dormir, tal vez te hace falta tomar agua, tal vez el truquito del limón te funcione, tal vez un probiótico, tal vez un desayuno bajo en carbohidratos sea la solución para ti. No sé, yo no sé cuál de estas sea la solución que tú necesitas. Sin embargo, sí sé que cada una de estas cosas me ha ayudado a mí en lo personal. Una es en mayor o menor cantidad que otras, pero cada una me ha ayudado en un momento o en otro. Por lo tanto, voy a compartir contigo todas estas cosas que yo he aprendido, todas estas técnicas que tú puedes hacer o implementar para ayudarte a combatir los antojos.